Grupo Cero Televisión Estamos vivos Con un poco de incertidumbre Es cierto Porque nada nos dice que esto va a pasar A corto plazo Y no sabemos No sabemos nada Cada vez se embrolia Como un ovillo de lana Cada vez hay más Circunstancias que rodean A esta cuestión De la distribución de las vacunas Y los medicamentos Y cada vez la madeja se hace más grande Y cada vez hay más Contribuciones a la confusión General Como decía Aldo Pellegrini Vamos a contribuir a la confusión General Pero yo creo que él tenía razón Que la única salida Es por arriba En el sentido de que Hacer un salto Pasar a hacer un salto Y pasar a otra cosa Porque está todo tan complicado En el sentido de lío De embrolio De no resolución De cuestiones que circulan De noticias que circulan A veces positivamente Otras veces negativamente Lo que es bueno De pronto Se transforma también en malo Porque sale Una solución Que es la vacuna española Pero que es mala Con respecto No se sabe Es una ambigüedad total ¿No? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Yo ahí destacaría La cuestión de la desconfianza Porque lo que le pasa A muchas personas Si bien el futuro Siempre ha sido incierto Si bien hay desconfianza En las autoridades Desconfianza En esas medidas Sanitarias Que se están tomando Y que están Determinadas Por consideraciones Económicas Incertidumbres Si uno va a tener Trabajo O si van a cambiar Las condiciones de vida Totalmente Si podremos viajar Es decir Como que La vida que conocíamos Hasta ahora No No sabemos Cómo va a cambiar Y eso A muchos Les tiene Detenidos O Les dificulta Ese proyecto Necesario Para Bueno Para Desconectar del virus Y seguir trabajando Y hay también Una tristeza ¿No? Como si uno Tuviese que hacer Un duelo Por lo que Ya nunca más Volverá a ser Como era antes Porque Con todo esto Ya no va a ser Igual todo No vamos a poder Volver al punto De partida Va a haber Modificaciones Claro Todo eso Crea una gran Incertidumbre ¿No? En un no saber Estar ahí A la deriva En esta turbulencia Y además Todas esas Incertidumbres O esa falta Esa incapacidad De tolerar Esas incertidumbres Provoca Muchos trastornos En la vida social Entonces estamos Viendo también Un montón De Catástrofes Yo diría Catástrofes A todos los niveles Es decir A nivel de la familia Dentro de la familia A nivel del trabajo De la vida De la vida particular De cada uno Y de las instituciones Es decir Que hay Como una acumulación De De Pequeñas Catástrofes De pequeños Bueno O podríamos También decir ¿No? Como son Pequeños síntomas Ahí Que están Floreciendo Por todas partes Y enseñando Un poco La enfermedad De esa sociedad En la cual estamos Y que se hace Más manifiesta En esa situación De De incertidumbre Se agrava todo Pero no sé Si es a la deriva ¿No? Como has comentado ¿Cómo? Que no sé Si es a la deriva Como has comentado Que dependiendo Cada uno En qué lugar esté Porque incertidumbre Pérdidas También Aunque ahora Ahora son mayores También ha habido En otras épocas Y también es lo que A uno se aferra Y que uno Continúe viviendo Trabajando Luchando Que no va a ser Como antes Pero también Hay otras vías Para hacerlo De manera diferente Hay mucha gente Que también Se está enriqueciendo Pero de una manera Ví un grafo De las grandes fortunas Y todas han crecido Claro Es que Lo vi el grafo Donde todas las flechas Iban para arriba Con un crecimiento De capital En todos ¿No? Cada Sí Que las Las crisis Parece ser así Como si fuese Algo que nos cae Así de repente No sabemos por qué Pero bueno Que hay otros Que piensan Que es algo Que está provocando Por el sistema A propósito ¿No? Forman parte Suceden en el capitalismo ¿No? Cada cierto tiempo Bueno Leíamos un pasaje Esta mañana De 1833 A 1860 Y había Un año De bonanza Un año De crisis Un año De propósito Total Un año Que iba bien Cada año Había una situación Totalmente Diferente Era Un momento histórico Muy delicado Muy cambiante Y para las personas Imagínate Es como si se hubieran dado Los cambios En menos tiempo Se hubieran acortado Los plazos De De los cambios Esos De los ciclos Bueno Y también El sistema capitalista Le toca En un momento Próximo Es que no necesitarse Un poco Le toca actualizarse Claro Porque no tiene puntuación ¿No? Es lo que le falta Es como Salen los límites Se va saltando Porque ahí es interesante En esos momentos Ahí donde Marx Cuenta La evolución De Bueno La producción De ese nuevo sistema Sistema capitalista Claro Vemos como ahí Los trabajadores Alcanzaban Unos niveles De mala vida De explotación Que llega a generar Que esos propios obreros Reaccionen Y surjan movimientos Donde se generen ahí Las leyes del trabajo La regulación De los horarios Etcétera ¿No? Pero es hasta Un momento Donde ya Han muerto Millones de personas Han vivido En condiciones Terribles Entonces Ahora Todavía parece Que la mayoría No está dispuesta A reaccionar A salir a la calle A defender sus derechos Todavía no han sufrido Lo suficiente Parece Sí, mirá Que sí Que han salido A la calle Pero levantando Otro tipo De estandarte ¿No? Como el de la libertad Bueno De una libertad ¿Dónde es? Bueno Pero eso Es otra cosa Eso no tiene nada que ver Bueno Por eso ¿No? Pero que no Que lo que Yo pensaba Que iba a salir Es los estandartes Es los estandartes Del feminismo ¿No? Que sale a la calle Digo Que cosas Que están muy politizadas Y que Y que además El Estado No sabe cómo contestar Porque que los trabajadores Salgan a la calle Para reclamar Más derechos Mejores condiciones De trabajo Etcétera Eso sí Que el Estado Puede hacer algo Pero Que lo otro ¿Qué van a hacer? Poner leyes Como están haciendo Poner leyes 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 Es decir Que cada vez Prohíben más Prohíben más ¿No? Frente al Al problema Que tienen Prohíben más Pero es una cosa Es un desplazamiento Otra vez ¿No? Digo porque Lo importante Para el sistema Es que los trabajadores Trabajen ¿No? Debería ser Pero ojo Que el sistema Capitalista Es que trabajen Pero que cobren menos Para que ellos Claro Pero por eso Para generar Esos ejércitos De reserva De personas Con poca educación O con mala educación Y con enfermos Para tener mano De obra barata Pero Y ojito Porque ahí también Explica Cómo con la introducción De las máquinas Por eso En la revolución industrial Cada vez Hacen falta Menos manos De obra Bueno Pero cada vez Hay menos fuentes De trabajo También No 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 Eso Trabajo hay Pero lo hacen máquinas Bueno Pero eso Hace mucho Porque Se cierran Al universo Simbólico También O sea Consideran al hombre Como si no hablase Como si fuera un animal Un buey De los que da Bueno Mucho no habla Benzina Mucho no habla Por eso Están produciendo Ese hombre Es el que interesa Mucho no habla Dice Claro Es lo que pasa Repiten frases ahí Hablar no es lo que hiciste ayer Tomándote una cerveza Con un amigo Hablar Es darte cuenta La vida que te hacen vivir Y la vida que tienes Explicarte en tu vida También En el mundo en el que vives Porque evoluciona La raza O la especie humana Porque dos hombres Se ponen a conversar Y pactan Renuncian A ciertas tendencias Individuales Y deciden hacer un puente Y deciden hacer un edificio Y deciden hacer una escuela Por eso avanza el hombre Entonces Pero para eso Tienen que hablar Claro Pero los estados Eso es lo que es más prohibido Está La heterosexualidad Es el hablar ¿No? El hablar entre dos personas adultas El hablar es lo que más prohibido está Y sí Pero cada vez A los años de dictadura Les han tapado ya Antes del barbijo De la mascarita Ya tenían el voz al puesto Son dos generaciones No Que no El ser humano Solo unos pocos Han tenido el poder Y la palabra Y el dinero La mayoría Eran Esclavos Yo además diría Solo unos pocos Tienen la O sea Tienen la posibilidad De llegar a la palabra Y es el que hace un trabajo Porque ya ni siquiera Vale Si está los poderosos Está el dinero Está la sobredeterminación económica Pero Después cada uno Puede alcanzar Una cota de libertad ¿No? Importante Que es cuando llega la palabra Pero para eso hay que hacer un trabajo Porque De psicoanálisis me refiero Claro Pero ojo Porque el sistema te dice Sí, hazlo por tu cuenta ¿No? Y luego encima Te silencia ¿No? Porque dice Como eres por tu cuenta Claro Pero ¿Qué ocurre? Que avanzamos Con esos pensamientos Socialistas Yo diría En el sentido Que por una masa Que se movilizó Y dijeron Educación para todos Dijeron salud para todos Dijeron condiciones Que permitan Que los que están trabajando Puedan vivir Puedan progresar Puedan vivir en una casa Con calefacción Es decir Que puedan De alguna manera Adquirir el estatus De humanos Que los poderosos Las personas con dinero Eran las que vivían Como humanos Bueno Es un estado democrático Decís Esa sería la democracia Pero Pero además A mí me parece Que es poca cosa Para el problema Claro Para el capitalismo Porque es el propio Sistema capitalista También el que facilitó La socialización Del conocimiento Y que llegase A todo el mundo O sea El propio sistema Favoreció eso Lo produjo Pero es que luego está Eso que quiere Detenerlo Que quiere Tengo que pensar También Es decir Que instrumento Nos da ese sistema Y pensar también Cómo usarlo Porque claro ¿Quién domina eso? Domina una clase Dominante Que se enriquece Cada vez más En la medida Que la mayoría Que trabajan O que compran Sus servicios Vive menos O exige menos O resulta más barato Porque si tenemos Que redistribuir Eso que se produce O ese ¿No? Ese Dinero Que se genera En esa vía De producción Si lo tenemos Que redistribuir Entonces el que gana Va a ganar menos ¿No? Porque ahora está En el que posee La máquina ¿No? En el dueño De la máquina En el dueño De Ahí está El poder ¿No? Digo ahora Una No me sale La palabra ¿No? Las empresas En España Dominan La electricidad ¿No? Que se supone Que tendría que ser Un derecho De todos los ciudadanos Bueno Pues son empresas Privatanteran Uno Ahora son varias Empresas Ahora han lanzado Una OPA Para comprar O para ir Una ¿No? De estas Internacionales Los fondos Internacionales Estos Que estamos Viendo Que nuevamente Es el mismo Mecanismo Donde Fuentes Desconocidas Extranjeras Lo único Que compra Son Cantidades Que le Tienen que Producir Económicamente Un rendimiento Es decir Que está Totalmente Desconectado Del servicio Al ciudadano De los derechos Humanos Etcétera ¿No? Es esa rueda ¿No? Esa rueda Donde nosotros Somos seres pasivos Y no hacemos Nada Para decir Oye, oye Que nosotros Somos lo que Trabajamos Que vosotros Si nosotros No podéis Ganar ese dinero Que ganáis Es que no nos Damos cuenta De ese poder Que tenemos Nosotros somos Los mismos De esa riqueza Es que Tenemos ese poder Si nos unimos Digo Lo Lo Hago Históricamente Está así Claro Eso es lo Complejo ¿No? Pero Han conseguido Alco Han conseguido ¿No? Que desconfiemos Del vecino Han conseguido Favorecer Todo nuestro Individualismo Nuestro Narcisismo Bueno, nos han dejado En estado Primitivamente Sí, como En estado De niños Ahí Y donde No podemos Estar en lo social Porque, claro El problema Cuando estaban Hablando ahora Del gran problema De salud mental Que están hablando Porque nadie Está en lo social ¿Qué problema Mental Quiere decir Que solamente Me puedo Ocupar De mi Ombligo Que no doy Para más Y ni siquiera Puedo Claro Porque si no Estoy en lo social Está fragmentado Todo ¿No? El hombre Está fragmentado Porque además No es psíquico Hasta que no es social Entonces Ahí como Que se Se desanuda Pero me parece A mí que también Es una cuestión De ese sometimiento Del sistema capitalista Y de la persona Que se somete ¿No? Pero más allá De eso Si una persona No tiene cubiertas Sus necesidades básicas ¿Cómo va a pensar Esa sal mental Para Para producir Claro Otra cosa Diferente ¿No? Si no tenemos Lo básico No puede Porque Ya más decía ¿No? Que las necesidades No son Las justas Para comer Para vivir Porque también Son del orden De ser fantaseadas Pero para dar ese paso Tienes que tener Las básicas cubiertas Y en el sentido De cuando la máquina Viene A disminar Varios puestos de trabajo De varias personas También hay otros Trabajos más especializados Que pueden proliferar Porque habrá otras necesidades De solamente El que pone el tornillo ¿No? También hay otros trabajos Que producen salud Y cultura En las personas Pero claro Si no se No se alimenta Lo básico Las personas Son como animales No pueden vivir Más allá de esa pobreza Es una parte Como el sistema Que se repite Para que no podamos despertar Para que no Podamos luchar Por también hacer Trabajo más Pero es muy interesante Porque Freud dice Y Menace insiste En el que el psicoanálisis Es un instrumento Para todas las clases sociales Es decir Que no es que sea De la clase burguesa O que sea Es decir Que trabaja para todas las ideologías Porque es un instrumento De lectura Entonces Nosotros recomendamos El psicoanálisis Por muchos motivos Recomendamos el psicoanálisis Para la clase obrera Aquellos que dependen De su trabajo No solo Su satisfacción De necesidades básicas Sino Esa de poder progresar Y mejorar en la vida Pero también recomendamos El psicoanálisis Para esas clases Que están en la Ostentación De los bienes raíces De los bienes de producción Etcétera Que están en otra situación Porque también Ellos padecen Y a veces En gran venida De las dificultades Que el hombre Que la mujer Tiene En esa construcción De ese sujeto psíquico Y social De esa salud Y que también Tiene que incluir Necesariamente El mundo Entre otros Es decir No puedo pensar Solo mi bienestar Porque el ser humano Viene de una historia Y si viene de una historia Estamos diciendo Que somos humanos Por la cooperación Con otros humanos Que solo Lo único que puede hacer El hombre Es destruir Y si vamos En ese sentido Vamos en el camino Estás hablando De lo social De la comunidad Es decir ¿Cómo se gesta Un progreso Un adelanto Si no estás con otros Dentro de una sociedad Es que en la comunidad No estamos solo Los pobres por un lado Y los ricos por otro Bueno, pero ahí está Estamos todos Meclados Entonces no pueden pensar Que nosotros Nos pudramos ahí de asco O que otros Se pudran de asco Unos estamos en medio No podemos pensar así O desocuparnos De los demás así Los que estamos En mejores condiciones Tenemos la obligación Y la decencia De ocuparnos Y de coordinar a otros Pero esas son políticas Son políticas de Estado Son políticas sociales Y hay El Estado No conforman las personas No es una máquina ¿Cuál es el papel del Estado En ese bienestar? Bueno, los Estados Hoy en día Trabajan Para los poderosos Para los bancos Para los que le dan El dinero Para las grandes empresas No trabajan Para los ciudadanos Los Estados modernos Está muy interesante Eso de que el Estado Somos nosotros En el sentido de que También hay un Estado Nosotros No sé si somos nosotros Pero está nosotros El Estado físico O el Estado diario Que está en nosotros O quedarnos ahí En esa ideología Bueno, pero es como pensar O pienso que el Estado O el Estado Es como mi papá y mi mamá Que se tiene que ocupar de mí Que se tiene que ocupar De lo social O yo me hago cargo Un poco de la vida Que yo quiero hacer Y a partir de ahí Yo voy construyendo Esa vida Digo, que es lo que Amenaza Se ha propuesto Digo, porque esa vida Que él se propuso ¿No? Se propuso Y como tenía que vivir Con otro Pues ha formado Ese movimiento Científico-cultural Donde tenemos La suerte De poder participar Bueno, pero por ejemplo El Estado tendría que poder Reconocer al psicoanálisis Como un bien Para toda la sociedad Y tendría que darle Una entidad Dentro de los servicios Públicos De salud mental Y todavía Eso no ha pasado Entonces los cambios Están detenidos Ahí, ¿no? Están desviados Hacia una Política De derecha ¿No? Porque qué es esto Del conductismo Qué es esto De los reflejos Condicionados Qué es esto Del hipnosis Hay un desvío Ahí, ¿no? Hay una cosa Con Con un sistema Determinado Y no con Hay falta De criterios Científicos Bueno, pero ya Han introducido Hay una oposición Manifiesta Bueno, efectiva Y económica Sí, claro Porque no Nadie En ningún estado Quiere que la gente Bueno, pero que ya Ha entrado Ha entrado Lo mental Ya los psicólogos Han entrado Que es un arma ¿No? Es un arma Bueno, más o menos Porque si tuvieras La de problemas Que tienen Los licenciados En España Para trabajar De psicólogos Aunque sea Por cuenta propia Ahora le exigen Hacer un máster Es decir Otra inversión Económica Y dos años Más Que no No todo el mundo Tiene esas posibilidades Luego te exigen No sé cuánto Luego te exigen Muy, muy, muy difícil Pero además No te creas Que todo el mundo Se puede montar Su consulta Sí Y además de eso La deformación Que se hace Del profesional Luego no puedes Estar en desacuerdo Con los criterios Que te dan Y los criterios Son conductuales Y además Es una formación También para Para mantener ¿No? Para transformar Para cambiar Al sujeto Porque para cambiar Para cambiar Uno tiene que cambiar Su ideología Y su ideología Es inconsciente No es La ideología No es lo que decimos Ahora quieren alterar La vida de los niños Ahora los niños Son Hiperactivos Y los maltratan Ahora todos los niños Hiperactivos Asperger Autistas Cuando sean mayores Porque no reconocen Sus pecadillos Tienen pecadillos Los adultos Hacen cosas Que ya hace 100 años Y han dicho Que no se deben hacer Dejemos de Llamar a los niños Si los niños Lo que tienen Que jugar Que aprender a leer Los adultos Tienen que limpiar Sus porterías Que podemos pensar Que estamos fabricando La generación siguiente Que se la va a pasar Para vengarse De sus padres ¿No? Como Porque claro Mucho maltrato Mucho maltrato Van a terminar ¿No? Vengándose Que el futuro Depende de lo que hagamos Si no hacemos nada Y nos dejamos llevar Por esta mierda De ola que hay Va a pasar Esas cosas ¿No? Es decir Esto va a durar Mucho tiempo Pero si nos tratamos Hacemos algo Utilizamos instrumentos Que tenemos Colaboramos Cambiamos Algunas cosas Perversas Que hay En las familias En las personas En las empresas Entonces bueno Pasito a pasito En la educación ¿No? La educación Es terrible Que la sociedad De España La incluya El psicoanálisis ¿No? En su En su vida Si no lo hace El Estado Lo podría hacer En la sociedad Claro Por supuesto Porque va a civil ¿No? Claro Porque como el deporte ¿No? El deporte La sociedad El Estado No se ha ocupado En fomentar La práctica del deporte Y sin embargo ¿No? Es como Si fuese Algún remedio El deporte Ahora Una cantidad De gente Que tiene Que practica Eso De manera Además Muchos adictos Y todo eso Claro Pero no hay una grupalidad No hay un fin Porque claro Podemos decir Pasamos ocho horas En el colegio O charas trabajando Y el resto del tiempo Porque claro Antes había Como agrupaciones O no Escuelas para jóvenes O esos espacios Comunitarios Donde se realizan ¿No? Donde la familia Se apoya Ahora O están sometidas A la religión O no hay Esos espacios sociales Es más Se cierran Aquello que era Exactamente ¿No? Las asociaciones Digo que hubo Digo Estaba en la anterior Legislatura De De Carmena Promovió Las asociaciones Y que la gente Se asociase Y poder Hacer como un tejido Social Y ahora Parece que A los nuevos A los nuevos No les gusta Es que la derecha Utiliza las asociaciones Para conseguir votos Es decir Que politiza Totalmente Esos espacios No le interesan El progreso O la diversidad De ideas Eso lo considera Piojismo Claro Cuando funcionan Que mejoran Y que la gente Se agrupa No lo quieren Digo Que esta nueva Ideología Yo no sé No sé Cómo es Porque la cultura Es otra cosa Es que la cultura Tiene Es un Es un campo Lo primero que hizo El nuevo ayuntamiento Del PP Cuando entró a Madrid Fue ir a los espacios Culturales En Madrid A romper Toda la programación Que ya había acordada Y a decir Que esos artistas O esas personas Que colaboraban Ya no iban a colaborar Fue lo primero En los espacios Culturales El espacio Que no son tontos Vaya Que no son tontos Lo primero que hicieron Toda la programación Que había Fue a todas las personas Que habían estado Estos cuatro años Ahí participando Que además Desde hace muchos años En Madrid Que es ahora el espacio Donde yo estoy Y conozco Antes Pues uno colaboraba Y te pagaban el taller O te pagaban Ahora no puedes hacerlo Bajo pago Lo tienes que hacer Gratuitamente Además de los usuarios Es decir Tú tienes que cubrir Lo que tendría que cubrir El Estado Agarrar al trabajador Colaborar No Ahora tú Tienes que Tú con tus hombros Y darlo gratis Para que el Estado Quede bien Bueno Que ya lo hemos visto Ayuso pidió Voluntarios Para trabajar En el hospital Y encima Ahora pone A la gente Que le chupa el culo A ellos Porque Si no Entonces Es que No hay pluralidad Y cuando la hay No la dejan Que funcione Porque el PP Quiere cerrar Un lugar Una asociación Donde La gente Se ha asociado Para ayudar A la gente Que no tiene Para comer Y tienen Tienen espacios Y tienen espacios culturales Y lo quieren cerrar Hoy ha salido En el periódico Que van a cerrar La Casa de la Cultura De Chamberí Yo no la conozco Pero está aquí Nomás Y no hay espacios culturales Muy asequibles Así para la población Aquí en el Centro Cultural Moncloa Casi te hacen Una Una cosa empresarial Para que puedas Colaborar con ellos Nada de Déjeme su espacio Cada vez Vamos a ser Más imprescindibles Porque Es como que Claro Que todo lo que Estaba subvencionado Por el Estado Pues el Estado Ahora hace lo que quiere Con lo que subvenciona Hace negocio ¿No? Y entonces Con los espacios públicos Hemos pagado Con todos nuestros impuestos Pero que Digo que Reclamar Que lo que hacen Los artistas De tanto reclamar Subvenciones 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 Que tanto ahí Que supuestamente ahí Que bueno el Estado Y ahora Vemos ahí Para que era ¿No? Claro Pero En Francia Hay un 85% De Inactividad cultural En Francia Que supone Que es el país Pero claro Si no te pagan No lo hacen Pues Que no Está todo Todo abajo Así que nosotros Vamos a ser Una cultura Tenemos que estar Así en plena forma Para poder desarrollar Y seguir desarrollando Todas nuestras Actividades culturales Porque El que quiera Venir a bailar A cantar A pintar Y todo eso Va a tener que Acercarse al grupo cero Porque Lo dices por el espacio Que viene a continuación ¿Cuál es el espacio ¿Cuál es el espacio que viene a continuación? A continuación de este programa Está el tango y yo Ese espacio semanal Que cada Cada miércoles Trae un tango y yo Trae un nuevo tango Y nos acerca a esa maravillosa poesía Argentina Y su canción Están sonando las campanas de la iglesia ¿Las escuchan? Gracias El despertador Qué beata Qué beata Bueno Nosotros nos vamos al tango y yo Ya saben que Cada semana En Grupo Cero Televisión Tienen programas Nuevos Y les invitamos a Suscribiros Al canal YouTube Del Grupo Cero Y a la página De Facebook Grupo Cero Televisión Porque si somos más Podemos ser mejores Mejores Por la semana que viene Adiós Adiós Hasta la próxima ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940